Música Inicia la cuenta regresiva del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador Estamos escasamente a menos de 90 días para terminar su periodo presidencial Y hoy se cumplen 6 años de que el partido morena encabezado por el presidente López Obrador Llegue a la presidencia de México A través de un emotivo discurso hizo llorar al pueblo mexicano Quien estaba cansado de tanta injusticia de los gobiernos que no ayudaban ni volteaban a ver al pueblo más desprotegido A lo largo de estos años el presidente López Obrador se ha posicionado como uno de los mejores presidentes del mundo Ha ganado popularidad no solo en México sino en todo el mundo Ayudando siempre a los que más lo necesitan Y haciendo justicia por el pueblo que antes estaba en el completo abandono En estos 6 años los grandes medios de comunicación Han estado buscando la forma para difamar y hacer pedazos la reputación del presidente Y siempre han estado atacando con todo Inventando y sacando notas falsas para dejar caer el nivel de popularidad Que ha tenido el presidente López Obrador A través de las conferencias de prensa o mejor conocidas como las mañaneras Millones de mexicanos y extranjeros se informan de todo lo que está haciendo el gobierno de México por su pueblo Y es ahí donde el presidente aprovecha para desenmascarar a los grandes medios como Televisa TV Azteca, Imagen TV, Latinus, Periódico Al Reforma, El Universal y otros medios extranjeros Que estos 6 años han estado atacando al presidente Pero no han podido porque el pueblo mexicano ya no les cree Y además, ahora el pueblo se informa a través de las mañaneras del presidente Muchos medios de comunicación que han estado al servicio de las grandes cúpulas Han quedado en ruinas Ya que ahora no han recibido un solo peso para hacer publicidad al gobierno en turno Esto es el principal enojo de los grandes medios Y por esto mismo, los ataques son constantes contra el presidente López Obrador A lo largo de su carrera política El presidente López Obrador ha demostrado su popularidad entre sectores como la clase trabajadora Lo que ha contribuido a su apoyo en la presidencia de México Veamos cómo inició el presidente López Obrador con el movimiento morena Y cómo ha avanzado ganando terreno en todos los estados de la república Que ha hecho temblar a las grandes cúpulas que se creían intocables Estamos a punto de comenzar La cuarta transformación en la historia de México Que lo que vamos a consumar viene de lejos Y se ha fraguado con el esfuerzo y la fatiga de muchos compañeros Hombres y mujeres de distintas clases sociales Y corrientes de pensamiento que en su momento lucharon por las libertades La justicia, la democracia y la defensa de la soberanía nacional Recordamos con admiración y respeto A quienes han participado a lo largo de los años En movimientos sociales y políticos Recordamos a campesinos, obreros, estudiantes, maestros, médicos, ferrocarrileros Defensores de derechos humanos y de otras causas Aquí destaco la participación de los jóvenes del 68 En este día memorable Recuerdo con cariño a mi amigo entrañable Chema Pérez Gay A mi maestro Arnaldo Córdoba A Luis Javier Garrido A Hugo Gutiérrez Vega A Julio Scherer García A Sergio Pitol Elenita Poniatosca Fernando del Paso Y Carlos Payán Y a un hombre extraordinariamente inteligente Y comprometido con las causas sociales Carlos Monsiváis Nunca olvidaremos a dirigentes sociales Campesinos, obreros, indígenas Mujeres y hombres Que fallecieron Deseando ver Y vivir Este momento Los frutos Que ahora Comenzarán a recogerse Vienen también De la siembra de ideas Del trabajo De la perseverancia de dirigentes políticos De todos los niveles Y de todas las regiones de México De millones de voluntarios De brigadistas Que visitan casa por casa Repartiendo desde hace años El periódico Regeneración El principal problema De México Es la corrupción Que esa es La causa principal De la desigualdad social Vamos a acabar Con la corrupción Y aplicar Y aplicar Las premisas De que solo el pueblo Puede salvar al pueblo Y que solo el pueblo Unido Y organizado Puede salvar A la nación Nuestro gobierno Atenderá A todas y a todos Respetará A todos Pero dará Preferencia A los pobres Porque En una sociedad Desigual Como la nuestra Es casi Imposible Conseguir la paz Sin que haya justicia Y bienestar Soy un hombre De convicciones Y principios Quiero seguir El ejemplo De Benito Juárez Quiero seguir El ejemplo De Francisco I. Madero Quiero seguir El ejemplo Del general Lázaro Cárdenas Del Río Juntos Juntos Haremos historia ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ese es el festejo Recordar Que hace seis años El pueblo de México Decidió Llevar a cabo Un cambio Verdadero Iniciar Una transformación En la vida pública De nuestro país Lo que conocemos Como la cuarta Transformación Recordando Que la primera Transformación Fue el movimiento De independencia Nacional La segunda La segunda Transformación Fue el movimiento De reforma Al mismo tiempo Que se luchó Contra la intervención Francesa Y se logró La segunda Independencia De México Y la tercera Transformación Fue la revolución Fue la revolución Mexicana De 1910 Ahora A nosotros Nos tocó Llevar a cabo Este movimiento De transformación Que Fue Impulsado Por millones De mexicanos Desde hace Varios años Algunos ya Se nos adelantaron Pero Contribuyeron Mucho Su movimiento Que Se hizo Desde abajo Y entre Todas Y todos Y Hace Seis años Después de Fraudes Y de Varios Intentos Se Logró El triunfo De El movimiento De transformación Y llegamos A la presidencia De la república El día De hoy Estamos Muy contentos Porque Además Hace Un mes Se volvió A triunfar Se Ratificó El apoyo Del pueblo Para que Continúe La transformación Porque En Seis años Como es Mucho El atraso Mucho El rezago Que nos Dejó El Modelo Llamado Neoliberal Mejor Conocido Por nosotros Como Neoporfirista Modelo En donde Solo importaban Las minorías Y se le dio La espalda Al pueblo De México Como Se prolongó Mucho Esa política Neoliberal Neoporfirista Tardó 36 años Pues Darle Marcha Atrás Pues ha Significado Pues Todo Un esfuerzo Y se ha avanzado Bastante Ha sido Una hazaña Lo que se ha logrado En seis años Se Combatió Como nunca La corrupción Que era el principal Problema De México Nuestro país Tiene muchos Recursos Naturales Tiene un Pueblo Bueno Trabajador Sin embargo Imperaba La corrupción Y solo Se beneficiaban Unos Cuantos Eso Se ha Enfrentado Y nos ha Permitido Liberar Muchos Fondos Del Presupuesto Que es dinero Del pueblo Beneficio De La mayoría De los Mexicanos Y Como resultado De esa Nueva Política Pues han Aumentado Los salarios Como no Pasaba En 40 50 años Hay Empleo Como no Sucedía Hace 40 50 años No se ha Devaluado El peso Como no Se veía Desde hace 50 años Tenemos una Economía Fuerte Y lo más Importante Y lo más importante De todo Lo que más Nos llena De satisfacción Es de que Se ha logrado Reducir la Pobreza En México Algo que no Se veía También En décadas Y se ha Logrado Reducir la Desigualdad Que era Monstruosa La desigualdad Económica Y social Entonces Se ha avanzado Pero falta Mucho Y ahora El pueblo De manera Acertada Decidió Que continúe La transformación Fue Muy contundente El mandato Del pueblo Para que Se le dé Continuidad Al Modelo Transformador A la cuarta Transformación De la vida Pública Del país Y Yo estoy Por terminar En tres Meses Concluyo Entrego La banda Presidencial Y me siento Muy contento Ya Voy a poder Decir Misión cumplida Y Entre otras Cosas Me siento Contento Porque Está Garantizado El relevo Con una Mujer Llena De Convicciones De Experiencia Una mujer Honesta Por primera Vez En la historia De nuestro País Va a ser Una mujer La presidenta De la República Claudia Y Esto Garantiza De que no Va a haber Retrocesos Sino Que va a Continuar El desarrollo De nuestro País Con Progreso Y justicia Crecimiento Y bienestar Las dos Cosas Desarrollo Que significa El que Se pueda Crear Riqueza Pero también Distribuir La riqueza Que no se Concentre Nada más En unas cuantas Manos Sino que se Distribuya Con justicia Y alcance A todos Que se Atienda A todos Que se Escuche A todos Que se Respete A todos Pero que se Le dé Preferencia A la gente Más Necesitada Esa es la Filosofía Esa es El humanismo Mexicano Pues ya Vámonos ¿Qué? ¿Cómo se Ha avanzado? Esto es Lo Político Pero es Importante Esto es Como fue Creciendo Nuestro Movimiento Esto es Lo Vámonos 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 Trabajar Vámonos Trabajar Vámonos Trabajar Amén. 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 Estamos por iniciar una etapa nueva. En la vida pública. Regresa. Las mujeres. 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 como lo hicieron, intensa, yo creo que la campaña más amplia en redes sociales en contra de alguien fue la que echaron a andar desde enero de este año con la frase presidente narcotraficante, sí, pero millones de mensajes automatizados, desde luego falsos, pagados, mucho dinero y hasta hoy aparece una encuesta, a ver, vamos a presumir, a tirar aceite, este de el financiero, creo, que siempre nos quitaba. Aceptación, pero mire, 66 es la más alta en qué, en un año, la aprobación. Sí, y muchas gracias a la gente por la confianza, entonces ya no funcionan esas estrategias porque nuestro pueblo está muy consciente, muy politizado. Sí, entonces hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir informando, orientando a la gente, haciendo conciencia y no hacer a un lado los principios, los ideales, no darle la espalda nunca al pueblo. La política es amor al pueblo, la política es hacer historia y es amor al prójimo. Lo demás es parafernalia, es fantochería, sentirse superior, acumular dinero, poder, títulos, fama. No, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás y el poder es humildad. Y es una actividad, la política muy humana, muy contrario a lo que se piensa. Es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Es como el noble oficio del periodismo. No porque haya periodistas calumniadores, mercenarios, ya, todo el periodismo es una actividad aborrecida. Claro, no, 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 es un noble oficio. Acuérdense, las transformaciones en México se hicieron con los periodistas. En la independencia participaron periodistas. En la reforma, sin duda, ahí está Zarco y muchos otros, son los periodistas de la República Restaurada los más inteligentes patriotas que se tenga memoria hasta nuestros días. Entonces, esos periodistas, esos periodistas, y luego los periodistas de la Revolución, Daniel Cabrera, el hijo del Aguisote, los hermanos Flores Magón, el del Diario del Hogar, Filomeno Mata y muchos otros periodistas. ¿Cómo te impulsa la huelga de Cananea de Río Blanco? Pues con el periodismo. A Cananea empezaron a llegar los ejemplares de regeneración que hacían los Flores Magón en Estados Unidos, porque aquí no se podía, porque los asesinaban a los periodistas en la época de Porfirio Díaz, y era la ley fuga, y por eso se tuvieron que hacer el periodismo en Estados Unidos y metían el periódico de contrabando para hacer conciencia en los trabajadores, en los campesinos, cuadros magonistas, como Huaca Calderón, como otros allá en Cananea y los periódicos, los periódicos. Nosotros llegamos, ya lo he dicho en otras ocasiones, ni se dieron cuenta los oligarcas que se sentían dueños de México, pues llegamos a distribuir 10 millones de ejemplares cada mes del periódico Regeneración. Y se pueden hacer 10 millones de periódicos, además bien hechos. Por eso hablé de que no soy objetivo con el caso de Rafael Barajá, porque él nos ayudó. Me acuerdo la campaña del ingeniero Everto en Veracruz, por la gobernatura, que estaba muy difícil, en los años 90, ¿quién nos hizo el periódico para el ingeniero Everto? Rafael Barajá. ¿Cómo se llamaba el periódico? Por ahí debe estar. El colmillo era cruzado. Y era imágenes, caricatura y poco texto, historietas. Entonces, ¿cómo distribuimos 10 millones de Regeneración, del periódico Regeneración, casa por casa, la gente? Porque decía, se pueden editar los 10 millones, pero ¿cómo se distribuye? La gente voluntariamente. En cada pueblo, cada colonia, había alguien que su trabajo era entregar el periódico. Y llegaban a conocerlo, ya sabían quién era y le decía a la gente, ¿cuándo llega el nuevo? Y abajo, abajo, abajo. Una vez hicimos una encuesta, una vez, dos o tres veces y ya era el periódico Regeneración el más leído, por el que más se enteraba la gente. Entonces, el periodismo es importantísimo. Claro, depende de qué periodismo. Porque si hablamos del Reforma, pero no hablemos del Reforma, ya es mucho. Ya sabemos ya que es un periódico al servicio de las minorías, de los conservadores. Pero hablemos del New York Times, o del Wall Street Journal, que nos dedica, por ejemplo, el Wall Street Journal, nos dedica a un editorial lleno de mentiras. ¿Qué periodismo serio puede ser el que se diga en un editorial del Wall Street Journal de que yo voy a seguir siendo el poder detrás del trono? Es una falta de respeto a Claudia, a las mujeres. Es un desconocimiento completo de lo que somos, de nuestras convicciones, de nuestros ideales. Pero cómo se entera el Wall Street Journal sobre los directivos, sobre lo que pasa en México, pues escuchando a Krause, a Castañeda o a Aguilar Camín. Entonces, están completamente, completamente equivocados. Ahora sí que vuelan, inventan. Estamos hablando de contenidos y de objetividad. Ahora, en cuanto a intereses, esa es otra cosa. Igual decir yo, nada, pues yo creo que lo deben de estar leyendo en el mundo, el cero, cero, el punto cero, 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 uno. Pues nada, una minoría. Que es todo lo que también ya tenemos que tomar en consideración. Porque lo dijo el Wall Street Journal, yo aquí es porque lo estoy mencionando, pero estoy seguro que el 99 por ciento de los mexicanos no sabe que existe un periódico en Estados Unidos especializado en finanzas que se llama el Wall Street Journal. Entonces, es un poco lo que sucedió con la elección. ¿Quién lee el Reforma? ¿Quién lee el Universal? Con todo respeto, o sea, ¿cuántos? Una periodista de Reforma que dice, estoy sorprendida porque viajé antes de la elección de España a México en un avión, en un avión, en clase premier, y todos íbamos a votar por la señora Xochitl. ¿Cómo es que perdió? Pues sí, clase premier de Madrid a México. Como el otro, pues sí, en el campo de golf Chapultepec, todos estábamos, sí, pero ¿cuántos van al campo de golf? ¿Y ese es México? Pues sí, sí es México, pero hay otros también, hay otros mexicanos. Entonces, su mundo, pues los hace en sí mismarse y por eso las equivocaciones. Entonces, ya hace unos días escuché de que los resultados que habíamos obtenido o que obtuvieron los candidatos de la transformación fue pura inteligencia artificial. O sea, todo se creó con inteligencia artificial. Ojalá y le piensen más, porque nos va a ayudar mucho también. Bien, no puede haber un partido único. No debemos de aspirar a un partido de Estado. No debemos de aspirar, mucho menos, a una dictadura. Tenemos que crear el hábito democrático que no había y, sobre todo, entender que la democracia no es sólo una fachada, sino la democracia, sino la democracia es una forma de vida. Que no nos digan que hay democracia cuando el pueblo es ignorado, es marginado. democracia es cuando el pueblo es el actor principal, el protagonista principal. Cuando el pueblo manda, ¿qué era lo que había en México? Era una oligarquía. ¿Qué cosa es la oligarquía? Es el gobierno de una minoría. Hay quienes dicen el gobierno de los ricos. Yo digo el gobierno de una minoría, con fachada de democracia. Ahora es un gobierno cada vez más democrático y ese debe ser el propósito, democracia auténtica, verdadera, que sea el pueblo. Yo me siento muy orgulloso porque hay 35 millones de familias en el país, 35 millones de familias somos. Y 30 millones, a 30 millones, eso no pasaba antes, nunca creo. A 30 millones le llega, cuando menos una pequeña porción del presupuesto nacional. ¿Atribuyo a los programas sociales de esta gran pasión que tuvo un movimiento? A varios factores. Lo atribuyo a que se acabó la corrupción, porque se robaban mucho, más de lo que yo imaginaba cuando llegué. Y vaya que siempre hablé de que el principal problema era la corrupción, escribí libros sobre eso. Y cuando llegué, me sorprendió, porque era mucho más la corrupción de lo que yo imaginaba. Una obra que costaba 100 millones, la cobraban en mil. Y así por el estilo, los lujos en el gobierno. Cuando llegó, la presidencia tenía un presupuesto de tres mil seiscientos millones de pesos. Y este año la presidencia va a ejercer 500 millones. Pero imagínense cuánto se gastaba en aviones particulares, el avión presidencial, nada más tener el avión ahí, el mantenimiento. El último viaje que hicieron el sextenio pasado, solo en servicio de internet, siete millones de pesos del avión. Nosotros ya estamos terminando, no hemos comprado un vehículo nuevo. Para funcionar. Se olvidó, pero los expresidentes se llevaban cinco millones de pesos mensuales de pensión. Aquí estamos entregando las pensiones. Trabajadores, diez mil pesos. Cuando en total, los expresidentes, cinco millones. Seis mil millones costaba darle atención médica privada a los altos funcionarios públicos. Se hacían hasta cirugía plástica, a costillas del erario. Ese fondo de ahorro que tiene todavía el Poder Judicial lo tenía el Ejecutivo. Si un funcionario ganaba 200 mil pesos al mes, un alto funcionario, se le aportaba o es, dejaba 20 mil de ahorro cada mes y el gobierno le aportaba 20 mil de modo que ahorraba 40 mil cada mes. Cuando terminaba, se llevaba todo ese dinero. Entonces, ¿cuánto costaba mantener ese fondo de ahorro especial para altos funcionarios públicos? Lo mismo, seis mil millones. Entonces, ¿por qué ganamos? Ah, porque todos esos ahorros, por no permitir la corrupción, por no hacer un gobierno con lujos, nos permitieron dar pensión a todos los adultos mayores, nos permitieron dar pensión a personas con discapacidad, nos permitieron otorgar 12 millones de becas a estudiantes pobres. ¿Por qué ganamos? Porque la gente fue atendida, la gente sabía de que había corrupción, eso sin duda. Pero nunca, nunca había podido sentir, constatar el efecto nocivo, dañino de la corrupción. ¿Por qué? No recibía nada o muy poco y empezaron a recibir. Y se ponen, ¿cómo? Sin endeudarnos. Pues, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Dice, ¿cómo es que alcanza ahora? ¿Y no alcanzaba? Pues, ¿cómo va a alcanzar si se dedicaban a robar, a saquear? Esa era la decadencia del país y además a engañar a la gente con el control de los medios de información o de manipulación. Decían, por ejemplo, que no podían aumentar el salario porque si aumentaban el salario iba a haber inflación. Pon la gráfica del salario porque hay que estárselos recordando. Este, desde que empezó el periodo neoliberal los salarios en vez de aumentar en términos reales se desplomaron. Perdió el salario como el 70% de su poder de compra y con el cuento de que si aumentaban el salario iba a haber inflación. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Aumentamos el salario? No hubo inflación. Tengo una inflación de 4.6 normal. Este, ¿por qué ahora dicen pues si fueron los programas de bienestar? Sí, 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 claro. Fueron los programas de bienestar. ¿Pero de dónde se obtuvo el dinero para financiar los programas de bienestar? ¿Cortando de tajo con la corrupción? ¿Cómo? ¿Qué? este, fueron los programas de bienestar, pero también fue el aumento al salario, pero también fue la construcción de obras y la creación de empleos. México tiene menos desempleo que Estados Unidos. nosotros traemos 2.6 de desempleo, Estados Unidos trae 3.9. ¿Desde cuándo? Ya lo dije, pero lo repito. Ahora que hubo un poco de nerviosismo en la cuestión cambiaria, porque no lo esperaban, porque también los analistas pues le creen al financiero y le creen al Reforma y le creen a los expertos. Y ellos decían si va a ganar la presidencia el movimiento de transformación, pero no va a ganar la mayoría en el Congreso, no va a ganar en la Ciudad de México, no va a ganar en Veracruz, no, no de Veracruz. Qué bárbaro. Toda una campaña y este, y estaba empatado Veracruz. Supuestamente. Pero los portafolios de dinero, me imagino para los medios, dinero y dinero para la guerra sucia en contra de Rocío y el Reforma y el Universal y Televisa y resulta que ahorita pones cuánto sacó Rocío, pero miren el salario. ¿Cuánto sacó Rocío? a crecer China se empezó a decir de que una de las ventajas comparativas de China era que pagaban muy poco muy poco de salarios. Resulta que todavía China tiene mejores salarios que México. Cuando estábamos aquí cuando estábamos aquí y es cosa de verlo, el salario mínimo de México era más bajo que el salario mínimo de Guatemala, de Honduras, del Salvador. Lo más injusto estos tecnócratas, corruptos además, mentirosos, le hicieron muchísimo daño al pueblo de México y ¿qué esperaban ahora? que el pueblo les aplaudiera y este como los que viajaron de Madrid a la Ciudad de México en los asientos de lujo iban a votar todos que nos fuéramos nosotros. Pues no, ahí está el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!